Hola y sean bienvenidos a otro video, mi nombre es Jorge Luis para los que no me conocen Si no eres nuevo en este canal, suscríbete para que veas más videos ¿Y por qué venimos para acá? Aquí me acompaña mi esposa Sandra Hola Sandra, ¿cómo estás? ¿Por qué venimos para acá? A lo mejor ya miraron aquí en el título, no sé Fue mi cumpleaños hace varios días atrás Y mi esposa me regaló unos lentes que se llaman en croma Para los que no saben qué son estos lentes Son para las personas que no miran bien los colores Para las personas en inglés se les llama color blind Y en español parece que se les llama dentonnas o dentonas, algo así No miran, no distinguimos bien nosotros los colores Miramos los colores, pero no los vemos tan fuertes como ustedes los ven Yo no estoy 100% color blind, yo tengo la mitad más o menos Para mí el color más fuerte sin los lentes es el amarillo Yo lo miro bien fuerte Platicarles qué fue lo que pasó Bueno y cuando me dio el regalo, fue sorpresa Me dio el regalo, lo abrí, miré que era esta caja Esta caja de lentes en croma ¿Por qué me lo regalaste? Porque los querías Pues ya me habías dado como hints ¿Me habías dado claves? El clave de que los quería, lo que pasa que miramos en el internet Y muchas, miramos algo de videos Y la reacción de las personas era de que Ay, sí, sí Personas que hasta lloraban, nada Y yo, ajá, no la creo Cuando los abrí, miré que eran los en croma Y sí, me emocioné y todo Ellos estaban grabando A ver qué era mi reacción, si también lloraba O de la emoción, de lo que iba a ver los diferentes los colores Y que me los puse Y yo me los ponía Y me los quitaba Me los ponía y me los quitaba Y sí miraba los colores diferentes El rojo me llamó bien mucho la atención Empecé a notar que el rojo El rojo es bien diferente Ya, el rojo es bien llamativo Y me los volví a quitar Y miraba otro, un decir, un azul Y me los ponía Y otra vez Ay, sí, se miran bien, nada Pero no, mi reacción no fue de llorar Porque sí, sí me emocioné Pero no Caray, yo nunca he visto estos colores Y mientras deje vamos a seguir caminando Y mientras seguimos caminando Les platicamos más Para que conozcan también aquí alrededor Vénganse Otra vez venimos a Paola's Pancakes ¿Cuándo empezaste para ti? Dejame tener un albuquerque para él Ok Café para mí ¿Quieres café? Sí ¿Cofé? ¿Lemonita? ¿Lemonita? Sí Sí Y luego un café Miren, ya nos acaba de llegar la comida Ahorita vamos a seguir contándoles Acerca de los lentes ¿Qué te pediste, Zala? Un amlet ¿Y qué, qué, qué tiene? Queso y espina ¿Y tú, Giovanni? Delicioso y nutritious steak Oh, oh, only the finest ¿Qué es? Steak Bueno, pues provecho Están comiendo Y ahorita le seguimos contando Jordan es lo mismo, ya saben El chicken steak Ahorita le seguimos contando Acerca de los lentes Que si alguien les interesa Están muy, 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 muy bonitos Se los recomiendo Bueno, y seguimos acá otra vez Contándoles acerca de estos lentes Que para mí Lo mejor que me ha pasado en la vida Una de las cosas mejores que he tenido en la vida La mera verdad A mi forma de ver Miren qué bonito árbol Qué bonitos los colores Ahora sí, qué bonitos los colores Las luces Todo lo que puedes ver Miren el rojo Y el rojo Para mí era un rojo Un rojo cualquiera Los rojos Como estos por acá Los rojos para mí Era como Como cuando dejas Es decir Un color afuera en el sol Por mucho rato Así son Así es como yo veo Opacos los colores Pero con estos lentes Como son Como deben de ser Los rojos Los rojos Ahora entiendo Por qué le llaman Rojo pasión Está bien Estamos sentiendo Temporada de navidad Y pues ya Bueno Nos pudimos haber dado El mejor tiempo Porque ahorita Puedes ver los colores De los arbolitos De las luces Mejor Bueno Y seguimos Como le estaba platicando Me los quitaba Me los ponía Y otra vez Y si se miraban bien Los colores Pero no me puse A leer las instrucciones Cuando agarré una cosa Primero lean las instrucciones Y luego ya Para que vean lo que es Pero las instrucciones decían Póntelos Trabajan mejor afuera En el sol Dice Póntelos Deja que tu mente Se acostumbre De 10 O de 15 A 20 minutos Mientras tu mente Empieza a trabajar Porque para tu mente Todo esto Todo esto es nuevo Es de que Que es esto Y tu mente Empieza a trabajar Entonces le dije A mi esposa Me dice ¿Quieres ver unos videos De donde fuimos A la Huasteca Si no los has mirado Aquí te dejamos unos También aquí abajo Dice Para que veas Que bonita está el agua Vamos a seguir caminando Me dijo Déjate pongo unos videos Y me puso unos videos Y pues ya Para ese entonces Ya llevábamos Como unos ¿Qué serán Sandra? De 10 10 a 15 minutos Más o menos Y los colores Empezaron a poner Para mi Bien fuertes Y eso que estábamos Adentro de la En la noche Era en la sala Y aquí le vamos a dejar el video Y los colores Empezaron a mirar Más Más fuertes Para mi Ya me empecé Y fue cuando me agarró La emoción Y mi cuñado Me grabó Aquí les dejo el video Esto fue lo que me pasó a mí Esto fue La emoción No la pude No la pude contener Y fue de que Ahora sí entiendo Por qué las personas Que se los ponen Les dan ganas de llorar Porque la mera verdad Yo pienso que Yo me siento Diría Con suerte De ser colorblind De ser ciego De colores Porque cuando me pongo Los lentes Para mi es como Como cuando Si te aventaran Muchos confetis Y mucha pintura Hacia ti Así de que Como una fiesta Me pongo los lentes Y para mi Como que es fiesta Yo pienso que Me siento Con suerte De ser colorblind No Sara ¿Qué piensas? Le digo a mi esposa Fue el mejor ¿Cómo se dice? El mejor ¿Regalo? Regalo que me has dado Y uno de los No, el mejor Pues todos son buenos Pero es uno Como de las mejores Cosas que he tenido Experiencias que he tenido En la vida Al volver a ver Los colores Seguimos platicándole Acerca de los lentes Le estábamos platicando Que trabajan mejor Afuera Con la luz del sol Porque hay diferentes lentes Estos lentes Son para Para afuera Hay otros Que son para Como indoors Como para adentro De nada más Como cuando estás Mucho adentro De tu casa O encerrado En una oficina O lo que sea Estos son para afuera Para andar en el sol Y me dice No te los pongas Todavía Mañana Dice Porque vamos a ir A llevarte Te vamos a llevar A almorzar Para que Para que vengamos Otra vez aquí Hicimos un video Aquí el otro día Y luego le digo ¿Por qué? ¿Por qué ahí me vas a llevar? Pensamos traerlo aquí Porque aunque ya hemos venido Varias veces Se nos hizo Que queríamos que vieras Sobbing Con tus lentes Para que veas Lo que nosotros vemos O volver a ver Lo que pasa Que hay muchos Muchos colores Y dice A lo mejor tú no vistes Todos los colores que hay Después de 37 años Tuve que cambiarlo Y ahorita Mi color favorito Es el rojo No sé El rojo Se me hace como bien Como bien atractivo Diría Diego Como con ganas De abrazarlo Y no sé qué Así de Miro el rojo Y no sé Es un rojo que no Te llama la atención Me llama la atención O por eso es que Venimos aquí Venimos otra vez A comer a Paola's Pankies Él quiere volver a hacer Lo que ya habíamos hecho antes Lo quiere volver a hacer Ahora con sus lentes Le digo Como estábamos platicando Desde que estábamos viendo Los videos anteriores Que hicimos En la Huasteca Potosina Y me puse a ver Los colores en la televisión Allí Y le digo ¿Sabes qué? Tenemos que regresar A la Huasteca Potosina Porque Esos colores Yo los miraba Pero los miraba Opacos Opacos Y cuando me puse los lentes Después del rato Que les digo Es otra Es otra cosa Ya bien Bien diferente Que Tenemos que regresar Otra vez a la Huasteca Potosina A ver otra vez Esos colores Que tiene el agua El color El azul turquesa Ahora si puedo decir Que es azul turquesa Porque no Ya lo vas a ver Ahora si lo voy a ver Ahora si los puedo distinguir Lo que pasa que antes Me ponían ¿Cuáles eran los colores Que no miraba? El verde y el rojo Los miraba similares O si estaba un rojo Abajito Y un color de rosa Juntos No sabía cuál Cuál era uno Y cuál era otro O el café El café y gris Igual Si fueran colores bajitos No los distingo No los distingo El morado y el azul Me han pasado de cosas Que ustedes ni se imaginan Por no saber Por no mirar bien los colores En el trabajo Me pasaron varias cosas Que me quedaban en vergüenza Me quedaba yo en vergüenza Pero Mucho de eso Tiene que ver Con que tú no sabías Que era color blindness Así es No sabías que era una condición Porque tú has visto así Toda tu vida Estos lentes empezaron a salir No tienen mucho que salir Alguien los inventó Y ese que los inventó Se merece una caguama Como les digo Eres Hemos los colores Se llaman en croma Estos tienen Tienen diferentes colores Para que te pongas Te dan pruebas Para saber más o menos Qué clase de color blind Tienes Y le digo Que me pasó Varias cosas En el trabajo Que no No es que no No supiera los colores Sino que no los distinguía Me ponían Un día me pusieron Dice Ponle el azul Estaba un azul Y un verde Era azul bajito Y luego me dice Y luego me dice La persona Agarra el verde Y ponlo aquí Y le paso el azul Y me dice No El otro verde Pero la verdad Si estoy bien gustoso Con estos lentes Me han cambiado Llevo dos días con ellos Este es mi primer día Poniéndolos en la luz del sol Y la verdad No me los quiero quitar Ya para nada Y muy buena compra Para las personas Que A lo mejor No distinguen bien Los colores Si tienen La oportunidad De comprarse Uno de estos lentes Es una buena inversión Les van a cambiar la vida Como les digo Yo pensaba Que era pura Como Ay porque está llorando Si ni que fuera que Pero es una cosa Que nosotros tenemos Y ahí como les digo Hay diferentes categorías Está lo que está bajito De color blind Lo del medio Y los que de veras Están fuertes Que Esos sí son los Necesitan otros más Sí Más fuertes Con los lentes Y como diciendo Boom Ahí está Como fuera fiesta Vámonos Entonces vamos a A seguir aquí caminando En este pueblo Muy bonito Por cierto Que vamos a seguir Recuerden el pueblito Y viendo más colores Vámonos Mira donde me trajo Sandra ¿Dónde me trajiste? A una nacería Para que vean los colores Me dice Vamos a la nacería Para que veas Todo el tipo De colores De las flores Que hay Miren aquí Les presento A mi cuñado Giovanni ¿Qué tal? ¿Qué tal? El fue el que me grabó Cuando estaba llorando De la emoción ¿Por qué me grabaste, Gio? ¿Qué tal? Yo grabé Porque queríamos capturar Ese tipo de experiencia Que puede ser recreativa Y así es lo que Él hace en este vlog Así que asegúrate de ver Todos los que vean Ay, qué bonito acá Ay, qué bonito acá Pero es que así Yo creo que ustedes veían Yo no miraba eso Pero mire, de verdad Miren todo lo que está acá Por este lado Es algo como ¿Cómo les explica uno? No sé A lo mejor ustedes dirán Nosotros vemos todos Los colores iguales Pero para mí La mera verdad Todo esto es nuevo Como si mis ojos Fueran otra vez nuevos No los voy a quitar Ni para dormir Para ver mis sueños De colores Bueno, pues también Les queremos agradecer Por este año que pasó A lo mejor ya Nos vemos ya para el siguiente año Gracias por suscribirse al canal Por mirar nuestros videos Vamos a seguir haciendo viajes Ahora por supuesto Vamos a hacer más viajes De lugares Para mirar más colores Más vistas Y por supuesto Tiene que ser en nuestro querido México Donde todos De mera verdad Vamos a hacer un video También de comidas De disfrutar Los diferentes colores De las comidas Porque mi esposa Me decía Hasta las enchiladas verdes ¿Cuáles verdes? Bueno, entonces Pues nada más Desearles una feliz navidad Un próspero año nuevo Y ojalá que todos sus deseos Se cumplan En esta navidad Gracias a Dios Que me dio esta oportunidad De Se te está cumpliendo un deseo Se me está cumpliendo un deseo De los que más quería yo De volver a ver todos los colores Como se deben de ver Y pues nada Gracias a todos los suscriptores Y si no estás suscrito en el canal Pues suscríbete Para que veas más videos De viajes De comidas Que ahora van a ser Ahora van a ser comidas también Nos vemos para el siguiente video Gracias Y nos vemos para la próxima Feliz año Feliz navidad Vámonos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!